infecciones dentales las infecciones dentales pueden llegar a ser muy graves y en ocasiones pueden desarrollarse de tal manera que se pone en riesgo la salud general de la persona que las padece el origen de estas infecciones es con frecuencia una mala higiene de la boca y de los dientes estas afecciones suelen ser dolorosas debilitantes causar sangrado deterioro serio de la pieza dental e inclusive hasta la pérdida de la misma las infecciones dentales más comunes son caries dental está causada por el ácido que producen las bacterias presentes en los dientes que con el tiempo lo erosionan comprometiendo así su dureza la principal causa de las caries dentales son los dulces pero también los alimentos ácidos como los refrescos ya que alteran el ph de la boca las caries suelen ser el camino para adquirir otras infecciones orales más graves la pulpitis esta es una inflamación de la pulpa del diente ocurre cuando la carie se profundiza hasta alcanzar el interior de la pulpa también puede darse en dientes fracturados sus síntomas incluyen un dolor moderado intermitente que se vuelve intenso cuando un líquido frío entra en contacto con la pulpa absceso dental es una de las infecciones dentales más serias que puede afectar a la persona empieza en la base del diente pero de no tratar se puede empeorar y presentar una bolsa llena de pus en la zona cercana al diente ha afectado cuando está en fase severa causa inflamación en la cara y un dolor intenso de la pulpa del diente ha afectado a la persona que está en la zona de la pulpa del diente ha afectado a la